Este reloj hablará, ya sabrá a todo el mundo la hora que vamos a estar en la cama La sabana hablará, pasaría un berrinche porque todo el tiempo la pasa mojada Este sillón hablará, los tendría amenazados para no contar tantas cosas que hicieron Si el televisor hablará, se pondría a subir el volumen para no tapar los suspiros Si este noche hablará, estaría yo en prisión por faltar la moral en lugares oscuros Los testigos serían el asiento trasero y también los segundos Darían su versión de todo lo que hacemos en cada ocasión El espejo hablará, ya sabría a la gente lo hermosa que estás cuando no tienes nada Que se reclamaría por aquellas veces en que es en paz La parte de buscar un psiquiatra por tantas locuras que vio vos Si a la luz se sacan, las luces convulgarían de la iglesia a los dos Que se acusan, las luces convulgarían de la iglesia a los dos En donde yo te explora Si este coche la hablará Se haría memoria de lo que pasó Cuando ya no aguantaba Si este coche la hablará Y nos darían presión Por faltar la moral en hogares sospechos Los testigos serían el asiento trasero Y también los segundos Y nos darían su versión De todo lo que hacemos en cada ocasión Si este coche la hablará Se haría la gente lo hermosa que estás Cuando no tienes nada Y reclamaría por aquellas veces En que se parará Aparte de buscar un psiquiatra Por tantas locuras que vio Si este coche la hablará Se descomundarían de la iglesia a los dos No se sablarán No se sablarán ¡Gracias!